El movimiento estudiantil del año 1968 trajo consigo una revolución a nivel cultural que se vio reflejado incluso hasta en la música de aquel tiempo. Los jóvenes usaron la música como una herramienta de protesta que marcó a toda una generación pero que era lo que escuchaban en ese entonces. Los estudiantes escuchaban a Kings, DeWoo, Giannis Joplin y Jimi Hendrix. Unos de los temas más sonaros eran Street Fighting, Mandela, Rolling Stones y Like My Fire de The Doors. De igual manera, Joan Baez, Leonard Cohen, Bob Dylan y Pete Seger eran un estandarte musical, tanto así, que este último se presentó en la Facultad de Ciencias de la UNAM invitado por el Partido Comunista. ¿Y qué decir de The Beatles, quienes con el tema Ayuda alcanzaron a las protestas juveniles con su pegajoso coro na-na-na-na-na del álbum blanco? Asimismo, el tema Revolución, manifestó su intención de hacer un mundo mejor, y fue usado como símbolo para los jóvenes. Además, a partir del 68, el rock se volvió un género claro y explícitamente revolucionario, enfocado en criticar a la autoridad, los políticos y las guerras. Los Duc de Uc y el Tijuanaense Javier Batis fueron claro ejemplo de ello, y finalmente, no podemos dejar de lado los corridos prohibidos de Óscar Chávez, como Carabino 3030, quien comenzó a cantar desde 1962 en las facultades de Ciudad Universitaria, y estuvo presente en el movimiento estudiantil. Convirtiéndose en el máximo icono de la canción de protesta. ¡Suscríbete al canal!